La consecuencia de conducir es el documento emitido por el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional, que autoriza a una persona para conducir un vehículo de acuerdo con esta ley y sus reglamentos y demás leyes aplicables. En consecuencia, habilita e identifica a su titular como conductor quien está obligado a portar la licencia de conducir siempre que conduzca un vehículo y exhibirla a la autoridad cuando le sea requerido. Como no estamos, no tenemos una cultura de portar los documentos del vehículo y desconocemos para qué, como decía un conductor la vez pasada, para qué llevo mis documentos si yo aquí estoy manejando. El problema cuando no lleva documentos y ocurre un hecho de tránsito por no cargar la licencia, por no cargar los documentos, es una gran cantidad de multa. Específicamente en otros artículos nos indica la cantidad, exactamente lo que tenemos que pagar. Por lo tanto, de igual manera, cuando pedimos documentos de identificación del vehículo, la licencia, la ley claramente nos dice que debemos de cargarlo cuando estemos en movimiento al vehículo y presentarla o exhibirla a la autoridad competente siempre y cuando así lo solicite. ¿Por qué ha pasado? ¿Usted quién es para que me pida y para qué lo quiere? Si lo tengo pero no lo cargo. Como decía el señor alcalde la semana pasada, cuando se reunió con todos ustedes, se ha tolerado bastante. Y estuvimos en un proceso, en una fase de capacitación o de exhortación, decía yo, decirle que esto no se hace, esto no se hace, o debe llevar sus papeles, debe llevar. Pero llegará un momento y antes de ese momento, antes de actuar, estamos aclarando todo, todo lo que se necesita. Si se debe llevar copia del documento, de lo que es la tarjeta de circulación, no vamos a aceptar una copia simple, una copia autenticada. Debe ser autenticada, para los que saben, los que han tenido experiencia de manejo de vehículos. De lo contrario, no tiene validez. Debe ser autenticada por un abogado la fotocopia de la tarjeta de circulación. La licencia, como estamos hablando de licencia de conducir, debe ser vigente, no vencido. Vencido, ya no vale. Aquí la importancia del documento, de la licencia de conducir, es algo penoso, que en Guatemala, la mayoría lo ha pagado, lo ha comprado. Por eso, precisamente, está el problema de que no conocemos la señal de tránsito. La señal, como lo vemos acá, es para respetarlo, es idéntico a un agente de la Policía Nacional, idéntico. Y para eso, al que no respeta, hay un castigo, hay una sanción. Y antes de que lleguemos a conflictos, porque no, los otros, al respetar, al cumplir las leyes, no vamos a estar viendo quién es. Ya se dio seis meses, aproximadamente, de avisar. Hacíamos operativos, algunos sí llevaban, la mayoría no llevaba, que luego voy a traer a mi casa. Eso ya no va a cantar más adelante. Porque las leyes están hechas a nivel nacional. Es para todos. Nos va a costar. Les va a costar también a ustedes. Para eso, en estas reuniones, estas capacitaciones, como de aviso, como de exhortación y aclaración, cómo debe de llevar sus documentos en orden.